La firma de una cesión de vehículos en desuso que teníamos por parte del Ayuntamiento de Linares a la Asociación Metalúrgica de Santana, porque entendemos que Santana no es otra cosa que historia viva de Linares y tenemos que tener este convenio y otro convenio que se está planteando. En esta misma reunión se ha planteado entre el alcalde y los miembros de la asociación realizar otro tipo de convenio para el mantenimiento de estos elementos que son parte de nuestra historia, que es nuestra historia más cercana, nuestra historia más reciente y que al final tenemos que mantenerla para las generaciones que no han llegado a vivirla puedan llegar a poder tener conocimiento de lo que un día existió en Linares por medio de Santana. Por eso ahora lo que se ha procedido a ceder por parte del Ayuntamiento son cuatro vehículos en desuso que se usaban para las instalaciones del consistorio y que van a pasar a estar en manos de esta asociación para el mantenimiento de los mismos, para en su día, porque ellos lo que quieren al final, en definitiva, realizar es un museo que acoja toda la historia viva de lo que era Santana en nuestra ciudad. Así que hemos iniciado un camino que entiendo que debería de haberse iniciado hace muchos años, pero bueno, lo acabamos de iniciar. Se ha empezado dando un paso. Llevamos 16 años con el tema, que se empezó a hablar en la posibilidad. Un futuro museo, sí, pero principalmente guardar la mayor cantidad posible de material y documentación de Santana. Empezamos en el año… hace… en el 2003, 2004, 2005, con conversaciones con la entonces directiva de Santana, con CTMES, con la Universidad, con la Cámara de Comercio, con el Ayuntamiento. Y bueno, es una labor… está siendo muy lenta y muy tediosa, pero vamos, este paso es importantísimo, porque la verdad, hasta ahora ya he guardado… había bastante material gráfico, muchísimo material gráfico y literatura sobre Santana. Mucha, mucha hay, que está depositado en dependencias ya del Ayuntamiento desde hace unos años. Y ahora, con estos coches que se juntan a otro material tangible, que son antiguos máquinas de la propia Santana, bueno, pues ya va habiendo un fondo bastante importante. Y esperemos que esto siga para adelante, porque la verdad que hay muchas… incluso de particulares que… Oye, os donamos no sé qué, oye, os donamos que os vamos a mandar no sé cuánto. Y la verdad que está habiendo, poquito a poco, va viniendo alguna cosita. Tinta a poco. Tinta a poco. Tinta a poco. Tinta a poco. Gracias.